¿Cuántas familias sufren violencia provocada por el alcohol? A mayor disponibilidad de alcohol, publicidad, puntos de venta, horarios, promociones y bajo costo, mayor consumo y violencia. El alcohol daña a quienes más amas. Nuestras familias merecen protección. Exijamos una política nacional sobre alcohol. Comparte este video y aprende más en www.accionsobrealcool.org Red de Acción sobre Alcohol